Hoy suenan las notas de mi canción y te recuerdo que es especial un año que suma hay que celebrar Hoy quiero acercarme a tu corazón y mi regalo será cantar Estas palabras que hay en mi voz Las personas especiales como tú Con los años siempre llenan con su luz Gracias Gracias Cuando tú naciste Yo apenas tenía seis años Qué gran alegría Pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado Que quería un hermano Cuando fui creciendo Buscaba estar a tu lado Mi querido hermano Hoy estamos festejando Entra allá No tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Por el amor Brindo por la familia 101 101 101 ya 101 ya Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es que ¡Adiós feliz! ¡Bien que feliz! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo María! ¡Bien que feliz! Siempre me pasa igual, ¿eh? ¡Bravo María! ¡Bien que feliz! ¡Bravo María! ¡Bravo María! Te dicen que no, si les vuelves a ofrecer Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la misma Y otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo nos queremos Ya lo ves, esto sigue y son las tres Y mañana comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción El abuelo dice 33 Y yo digo feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños de María! 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 Que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video